Edificios comprometedores a vista al mar, pero levantados literalmente sobre acantilados. Necesito saber si efectivamente corremos un riesgo o no en ir a vivir allá. Hicieron una inversión en un lugar que estaba con peligro de derrumbe. Polémicos permisos de construcción y proyectos a la espera de sentencias judiciales. Pasaron por alto la resolución y siguieron funcionando igual. Es que mientras se cuestiona públicamente la construcción de viviendas en estas laderas, en paralelo se autorizan torres en pendientes similares. La lucha es decir, no construyan acá específicamente porque están construyendo una tragedia. Recorrimos cada punto. Edificios con posible riesgo estructural que tienen en alerta a los propietarios y vecinos del sector. Reportajes MG Nos movilizamos a la ciudad de Viña del Mar en la quinta región. Una denuncia nos alerta sobre la construcción de un supuesto edificio que estaría poniendo en peligro la vida de sus futuros habitantes. Los que se han movilizado y los que se han interesado todo el tiempo de cuidar el territorio son los vecinos. Ella es Pamela Dinamarca y es dirigente vecinal. Reclaman por edificio en construcción. Ya hace bastantes años el abuso inmobiliario en nuestro sector ha sido demoledor, descarado y ninguna institucionalidad ni las personas que corresponden le han puesto freno. Terrazas 1 Norte es un proyecto de integración social impulsado por el Ministerio de la Vivienda. Aquí se busca beneficiar a familias vulnerables y también de clase media, entregando facilidades para optar a un hogar. El valor de los departamentos parte en las 2.200 UF, algo así como 80 millones de pesos. En total, 12 torres y 450 departamentos. Según la inmobiliaria, tendrán una vista privilegiada al Pacífico y amplias áreas verdes, aunque los vecinos aseguran que esa no es toda la verdad. Nosotros siempre pensamos y decimos que están construyendo una tragedia y eso es lo que más nos preocupa. Aunque el proyecto Terrazas 1 Norte todavía está en pañales, estos vecinos recuerdan con horror lo que sucedió años atrás en este mismo lugar. Porque están construyendo sobre una amplificación sísmica, casi colgando de una quebrada. Nosotros vivimos, somos testigos y tenemos videos de cuando solo pusieron material. Y además que están construyendo sin un permiso de plan de manejo forestal. A pesar de que el proyecto fue aprobado en un comienzo por el Servio, en abril del 2022, el segundo juzgado de policía local decretó la paralización de obras. Esto debido al eventual peligro de derrumbe, ya que por debajo existe una falla geológica. Sin embargo, el municipio de Viña del Mar denunció a la inmobiliaria MDA por no cumplir con esta orden. Donde hoy está la inmobiliaria, en el año 1985 cayeron varias torres. Se asentaron por el terreno muy débil y tuvieron que ser demolidas. Hubieron tragedias de muertes, post terremotos, sí. Y desde allí se dijo siempre que no se podía volver a construir. Pregunté a la vendedora y me dijo que no iba a pasar nada, pero uno siempre queda con la duda. Ella es María Ester Gallardo, futura propietaria de Terrazas 1 Norte. Me gustó el lugar, me gustó la altura, la montaña. A pocos años de jubilarse, ha trabajado toda su vida para que sus hijos sean profesionales. Y hoy su gran anhelo es tener su propio departamento. Por eso postuló a este proyecto. Firmé un contrato en donde abril 2023 tendría que haber sido entregado al departamento. El tema es que todavía no están ni siquiera construyendo. Estos son los documentos de los que habla Pamela. Sin embargo, aquí el proyecto no se detiene. Mira, estamos en el cerro de enfrente de la construcción del edificio. ¿Te parece si vamos al lugar y vemos cómo está la construcción? Vamos, vamos. Más adelante les mostraremos la respuesta que recibe María Ester en Terrazas 1 Norte. Antes, le pedimos a un experto que nos acompañe a mirar los riesgos de este proyecto. Hola Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. Él es Luis López y es ingeniero constructor. Luis es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Es enfático en señalar que este proyecto inmobiliario está emplazado en una zona de riesgo. Lo que va a pasar con la falla geológica, y es bueno que se sepa que está en una falla geológica en relación a no saberlo, digamos, es que conocida la falla uno sabe que el edificio está emplazado en un lugar donde se va a mover más. Hay algunos estudios también que dan cuenta de que hay mayor aceleración y por tanto los ingenieros que hacen los diseños de estos edificios deben considerar ese tipo de información para hacer básicamente que los edificios se comporten de mejor manera frente a un símbolo. Están emplazados en una zona donde tienen un riesgo y lo que hay que hacer es disminuir ese riesgo para que la vulnerabilidad del edificio sea, por supuesto, menor. Pero si bien es cierto que existen situaciones riesgosas, se deben tomar las consideraciones para disminuir ese riesgo. Claro que esta no es la única edificación que recibe cuestionamientos. Junto a Luis viajaremos hasta Puchuncabí, donde otra torre presenta similares condiciones. Alto Mar es un complejo de edificios ubicado en Orcón. Fue recepcionado por la Municipalidad de Puchuncabí en el año 2006, cuando la normativa permitía construir al borde de la ladera del acantilado. Pero desde el 2009, este tipo de construcciones quedó prohibida porque cambió el plano regulador. Este edificio no se debió haber construido ahí. Él es Ricardo Quero y es concejal de Puchuncabí. El problema radica en la autorización que tuvo en su momento, ese visto bueno para los propietarios para poder construir esa torre. Y el responsable por eso, en ese sentido, es el Estado que no está regulando el borde costero como debería ser. Actualmente se encuentra habitado y en su gran mayoría se trata de segundas viviendas. Sin embargo, durante los últimos años se ha visto gravemente afectado por derrumbes del acantilado. Estamos manifestando en contra de esta invasión a la playa, que significa este muro enorme que impide el paso. Es por eso que en el 2018 se construyó este muro de hormigón que restringe el acceso a la playa cuando hay marea alta. Todos los acantilados de acá son un geositio reconocido por la Sociedad Geológica de Chile por una cuestión bien especial, que es un lugar donde se pueden encontrar diversos fósiles. Viene incluso un peritaje de la PDI a constatar el daño al patrimonio paleontológico. Ricardo, junto a un grupo de vecinos, denunció este hecho a la Fiscalía de Quintero. En su momento, la Municipalidad de Puchuncabí solicitó la paralización de la obra, pero esa orden, en un principio, no fue acatada por la constructora. Y al final este muro está conteniendo un edificio que a todas luces no tendría que haber sido construido. Siempre se supo que ese edificio iba a correr peligro, pero la ambición pudo más. No se debería haber construido en ningún caso, por toda la mala experiencia que tenemos a partir de este minuto, una mala experiencia para la comunidad que vivimos en este sector, y también una mala experiencia incluso para los propietarios. Hicieron una inversión en un lugar que está con peligro de rumbo. Es que el acceso al edificio por la playa es sumamente complejo. Está muy peligroso, me mojé entera, y está muy peligroso para la gente que está pasando aquí. Yo me mojé entera y no la pude ayudar, y ahora mismo una ola gigante. ¿Corre algún tipo de riesgo que ese edificio esté construido ahí? Es una situación que hay que analizarla con un detalle mayor a una situación normal de un edificio, dado que está en un talud. Ese talud tiene que ser analizado desde el punto de vista de la geotecnia, de la mecánica de suelo o de roca. Y lo que hay que, de alguna manera, verificar en esas condiciones es que tanto el suelo sea soportante o la roca sea soportante, y también la estabilidad de los taludes que sostienen el edificio. Intentamos llegar a la playa, pero no lo logramos. Nos acercamos entonces a la entrada principal del condominio. Esta es la entrada para el condominio Alto Mar de Orcón. ¿Usted sabe si todavía hay departamentos a la venta o no? Yo sé que hay departamentos a la venta, pero nosotros no manejamos eso. ¿Y se haría con quién me puedo comunicar o algo? Porque me gustaría poder verlo, entrar a verlo. No sé si puedo entrar. No, ahora no se puede, porque tiene que venir con orden del dueño del departamento y con una corredora de propiedades. Ante la negativa de darnos el acceso para hablar con alguien, la solución que nos dan es llamar al número telefónico de la inmobiliaria que aparece en la página web. Y este fue el resultado. Acá no existe. Agradecemos verificar su información. Pero la comuna de Buchuncabí no solo tiene este edificio cuestionado. Un elefante blanco en el sector de Maitencillo está a punto de hacer perder la paciencia a sus vecinos. Se dieron permisos que no estaban otorgados. Eso debiese ser algo, un hotel, algo público. Y como saben, esto es algo privado, ¿verdad? Por eso se paró la obra y lleva ya casi dos, tres años que no se puede usar. Está como en el mundo del elefante blanco gigante acá, pero nadie ha podido sustituir de eso. El proyecto Rocas de Maitencillo se comenzó a construir en el 2009. Un edificio con 28 departamentos de lujo que colinda con la playa El Abanico. Sus departamentos tienen un precio aproximado de 500 millones de pesos cada uno. Hubo harta gente que estaba en contra de que no lo hicieran porque querían mantener el lugar. Pero al final, como digo, se dio igual. Quisimos conocer el edificio para entender el problema de fondo. Al llegar, uno de los trabajadores nos recibe en la entrada y al consultarle nos entrega esta respuesta. Hemos hecho varios reportajes de este edificio, pero no sabemos si sigue habitado ahora o no. ¿Y nosotros podríamos hacerle una pregunta? No puedo. ¿Sabe por qué no puedo? Porque me podría meter en el libro. En el caso de este edificio que está al lado del mar, por supuesto que tiene que ser monitoreado respecto de su relación con el mar. El tema del oleaje, si está bien diseñado, si está bien resguardado. No debería tener mayor problema, pero hay veces que por distintos motivos el agua puede introducirse por algún lugar, qué sé yo, y causar estragos que pueden comprometer ahí alguna... algún sistema. Actualmente, la inmobiliaria Mar de Maitencillo se encuentra en un proceso judicial en contra de la municipalidad y la dirección de obras municipales de Puchuncabí porque no ha recepcionado la obra. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por la inmobiliaria, por lo que deberían ser indemnizados por la autoridad comunal. Sin embargo, decidieron elevar la causa a la Corte Suprema. Llamamos a la inmobiliaria Mar de Maitencillo quienes quedaron en enviarnos un correo explicando que no se referirán al tema, pero hasta el cierre de este reportaje no lo recibimos. Cuando se otorga el permiso de obra nuevo del año 2009, se permitía la construcción de equipamiento residencial. Eso es así. Meses posteriores, en septiembre del año 2009, cambia el uso de suelo que permite esa zona y solamente permite industria hotelera en este momento. Nosotros necesitamos un pronunciamiento claro y categórico por parte de la justicia para que establezca que ese permiso está vigente o no está vigente. El asesor jurídico de la municipalidad de Puchuncabí también tiene palabras para el edificio de Orcón, donde se cuestiona haber construido este muro sobre fósiles. Si ese edificio amenaza, ruina eventualmente o amenaza un colapso, es evidente que la ley le otorga potestades, me entiendo, al órgano municipal para poder evaluar esa situación. Ahí también hay una responsabilidad por parte de la administración central también. No todo es responsabilidad de la municipalidad. Hay que ser súper esclaro en ese punto. Con todos estos antecedentes solicitamos entrevista al Servicio de Vivienda y Urbanismo para consultarle por estos edificios. Sin embargo, declinaron participar en este reportaje, ya que se trata de procesos judiciales en desarrollo. Volvamos ahora a Terrazas 1 Norte, en la ciudad Jardín, para ver cómo le fue a María Ester cuando consultó por su futuro departamento en estas cuestionadas torres. Se supone que a mí me entregaban en el departamento ahora en abril 2023, estamos en mayo, y no me han dado ninguna respuesta. Sigo pagando riendo. Yo creo que lo mejor que lo que pueden hacer es comunicarse de esta parte de la comunidad, porque nosotros por lo menos lo que nosotros tenemos ahora es la etapa otra. Por su parte, la inmobiliaria MDA nos envió este comunicado, explicando que la entrega de la etapa 1 se ha demorado por razones ajenas a la voluntad de la inmobiliaria. Fuera de cámara nos comentan que realizaron estudios técnicos, verificando así que el terreno estaría fuera de riesgo. Según los vecinos, el responsable de entregar los permisos de construcción es la dirección de obras municipales. Intentamos entrevistar a la alcaldesa Macarena Ripamonti, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Construcciones cuestionadas. Permisos en observación. Tres edificios que a simple vista parecen riesgosos, y donde los expertos aseguran faltó visión estratégica para proyectar estas enormes torres. Karen, así es, estábamos también acá comentando mientras conversaban en el estudio. Carolina, esta es una lucha que ustedes llevan hace mucho tiempo, en donde también se han reunido, han tenido reuniones, se han movilizado justamente también para tratar de evitar esta construcción, de poner las alertas a lo que está pasando. Aterrizamos tú el tema, acá, frente a qué riesgo nos estamos enfrentando. Bueno, específicamente dos riesgos potentes, que uno es la amplificación sísmica, que desgraciadamente ya tuvimos derrumbe de edificios en el año 1985 con el terremoto, y hoy en día es con respecto al PREMVAL. Ellos dicen que hay una pendiente mayor a 40% y ellos tienen sobre 50 hasta 75, que significa que pueden haber remoción en masa. Y nosotros aquí apuntamos que esto de alguna forma paralice la obra y logremos realmente lo que queremos, que no haya algún tipo de tragedia. Tú me dices en 1985 que pasó algo, ¿aquí en este mismo sector donde se está construyendo ocurrió algo en el terremoto del 85? Sí, por supuesto. Yo vivía en el 85 acá, yo vivo desde los tres años en Canal Bigle, y cómo se llama ahí, efectivamente, los departamentos se asentaron un metro, bajaron, el terreno es relleno, entonces hubo que hacer demolición directamente. Y eso es lo mismo que podría ocurrir ahora si nos enfrentamos a una tragedia, y es lo que ustedes también aquí están alertando. Pamela, acá ustedes han sido, categóricos en decir la frase, están construyendo una tragedia. Sí, exactamente. Eso es la realidad, es un riesgo inminente, pero aquí hay algo mucho más grave. Se tiene que cumplir la norma, porque nosotros como ciudadanos comunes tenemos que cumplir las normas, las leyes, aquí los vecinos, para poder pedir permisos simples en el municipio, o pasan parte en los negocios, y a las inmobiliarias en el fondo le dan permisos irregulares. Aquí lo grave es que la DOM de Viña del Mar entregó un permiso de obra sabiendo que la normativa dice que cuando hay una quebrada sobre 40 grados no se puede construir porque va a haber remociones más. Entonces nosotros nos preguntamos por qué el señor Ventura lleva 41 años como director de obra entregando permisos irregulares sobre humedales, permisos de construcción sobre quebradas, sin permisos de riesgo, y hoy día Viña, no solamente nosotros, nosotros somos solamente un sector que tiene esta dolencia o esta afectación. Las inmobiliarias hoy día pasan por encima del patrimonio ambiental, pasan por encima de la calidad de vida de las personas, y la institucionalidad en el fondo está en palco como cómplice. No queremos indicar a nadie, pero es vergonzoso que se entreguen permisos de obra que no tienen ningún sustento, que no cumplen la normativa. Aquí el segundo juzgado de policía local había detenido la construcción de esta obra. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora seguimos viendo que esto ya se está levantando? Incluso que se debió haber entregado la primera parte y no se entregó en abril de este año. ¿Por qué pasa eso si se había entregado el juzgado de policía local y había dicho que no? Bueno, lo que pasa es que no solamente se incumple la norma del riesgo aquí, también es que como nosotros vivimos en un bosque esclerófilo y endémico, CEL CONAF les rechazó el plan de manejo forestal. ¿Por qué no pueden construir? Nosotros estamos al lado del jardín botánico. Ya hubo un incendio acá antes. Entonces, en primera instancia, CONAF rechazó ese plan de manejo forestal y es por eso que el juzgado de policía local de Viña del Mar decidió paralizar la obra. Pero la inmobiliaria siguió funcionando en las noches de madrugada, incumpliendo esa normativa. CONAF decidió, después de que se rechazó la norma, comunicarse con CONAF Central de Santiago, ni siquiera de Valparaíso. Y, extrañamente, este 5 de mayo les volvieron a aprobar el plan de manejo forestal. No nos explicamos cómo. Y en eso estamos con una abogada ambientalista hoy día que nos está tratando de ayudar aquí CONAF. También cumple la norma. Entonces, lo que nosotros queremos decir es, claro, las inmobiliarias negocian conciencia, las inmobiliarias negocian valores, las inmobiliarias pasan por encima de la historia del patrimonio ambiental. Y tenemos un señor, que es Julio Ventura, que lo permite. Y lleva 41 años. ¡Gracias!